Pese a que no se han reportado altas temperaturas como las que tuvieron lugar el año pasado exactamente en estas fechas, los incendios del tipo forestal han ido en un considerable aumento en esta mitad del año 2023. La Dirección de Bomberos del municipio de Tijuana reportó que tan solo en el mes de mayo se atendieron un total de 1,533 reportes de incendios, a comparación del mes del año 2022, en donde se atendieron 1,483 reportes, lo que significa un aumento del más del 22% del total de los reportes atendidos, tan solo el 19.3%, es decir, 297 fueron los reportes atendidos por la Dirección de Bomberos en los cuales los tragahumos combatieron un incendio del tipo forestal. Es por ello que se exhorta a la ciudadanía a no realizar limpieza de predios con fuego, evitar arrojar colillas de cigarro o vidrio entre la maleza muerta. De ser posible realizar jornadas de limpieza y de asolve en estas áreas y en caso de que se presente esta clase de siniestros, siempre reporta de la manera más oportuna al número de emergencias 911 para que el siniestro sea rápidamente controlado y sofocado por los elementos de la Dirección de Bomberos del municipio de Tijuana. Informo para CNR Televisión, Luis González.